Muy bien, ¿alguien ya sacó el suyo? Eso estoy No importa, lo vamos a ver después Pero bueno La idea, este es un score Que es el indicador de desempeño más importante De social selling Después se quiebra en cuatro Lo vamos a ver a detalle el día de mañana Pero ustedes lo pueden llevar hasta el infinito y más allá Ya cerca del segundo Sin ningún problema Bueno, vamos a empezar acá a dar algo de preámbulo Como ustedes saben Los tiempos están cambiando Estamos cambiando mucho los hábitos En cuanto a cómo comunicamos Entonces, vamos a empezar acá a dar algo de preámbulo